buenas gentes acá estamos en un vídeo más ahora trayéndoles el desempaque unboxing de esta consola la r36s y que pues me pedí en aliexpress abajo en la descripción en los comentarios les dejo el link si ustedes gustan a mí me costó 500 pesos mexicanos y bueno pues más o menos es el precio 100 pesos más o menos aproximadamente y pues nada más les enseño qué es lo que trae el producto en la cajita y pues vamos entonces aquí les muestro es bastante sencillo no trae gran cosa la consola el plástico una protección para que no se les arruine su pantalla y una protección en la pantalla esto es básicamente lo que trae la consola y de inicio ustedes ya pueden aprenderla y jugar y luego aquí atrás trae un instructivo aquí ven cuáles son los controles manual muy sencillito viene en inglés no está en chino a pesar de que la consola sea en chino el cable que por cierto tengo que decirles que he probado otros cables y es importante pues que conserven este cable porque sólo con este cable me ha dado resultado de cargar la consola entonces es fundamental que utilicen este cable que es tipo c y una protección para la pantalla que no pues más adelante le pondré eso es básicamente lo que trae y les muestro rápidamente la consola es muy fácil muy sencilla y es bastante entretenida si a ustedes les gustan este tipo de videojuegos acá tiene dos botones dos botones acá un lado un lado a ver ahí está el de arriba es el de encendido el de abajo es el de reset luego tiene acá los cuatro de atrás el 1, 2 R1 y 2 y abajo tiene sus dos entradas esta es la de corriente esta es para meterle archivos y demás y una entrada 3.5 para audífonos aquí adelante enfrente está la bocina luego el otro lado tiene ah bueno acá me faltó tiene una ranura micro SD a ver si se alcanza a apreciar y aquí es en donde se meten los juegos y por el otro lado tiene otra ranura micro SD de este lado no se alcanza a apreciar muy bien pero bueno este es para el sistema operativo y control de volumen menos y más y eso es todo lo que tiene ahora por la parte frontal bueno tiene sus dos joysticks se sienten bastante bien y esto si la cruceta y los botones se sienten bastante plasticosos son de calidad irregular tirándole a mala pero bueno por 500 pesos no esperen tampoco una excelente consola digamos y aún así es bastante entretenida si les digo si a ustedes les gustan este tipo de videojuegos yo se las recomiendo totalmente es bastante entretenida entonces aquí ya le apucharé al start y pues esto es lo que viene de fábrica ese es el altavoz y te vienen agrupados en diferentes sistemas entonces vas escogiendo ya te vienen agrupados en los diferentes digamos simuladores y por ejemplo MAME 1003 SYNJINE esto que Famicom supongo de Famicom otro más de Nintendo más Nintendo el 64 Envoy Envoy el Envoy Color Advance DS Mega Drive Dreamcast End Gear Neo Geo la Playstation el PSP y esto bueno pues es otro grupo no sé ni lo que sea otro demás y bueno ya vienen las opciones y si quieres buscar dentro de todos los juegos hay que tengo que aclarar que todos estos juegos ya venían instalados en la tarjeta o sea esto viene así de fábrica no le he movido nada 15.000 juegos que nunca vas a jugar en tu vida pero pues ahí está ¿no? entonces bueno les muestro un poquito que bueno así como viene de fábrica tiene problemas con los juegos de el 64 les muestro ahorita aquí te viene muy sencilla el menú para acceder simplemente hay que presionar y ya tienes ahí les digo que en mi caso intenté probar el Killer Instinct y pues simplemente no daba la talla pero bueno con actualizaciones y modificaciones el sistema mejora su rendimiento solo que como les digo pues yo no he no le he metido mano próximamente le haré alguna actualización para ver si me va mejor en los juegos el F0 por ejemplo va bien no tiene problemas veamos esto por aquí aquí está entonces vamos a probar el Killer Instinct 64 creo que se había picado también hay que aclarar algunas cosas que algunos de los ROMs no vienen instalados no están completos entonces pues no los carga eso hay que también tenerlo en cuenta hay algunos juegos que en realidad aunque aparecen ahí no están del todo instalados entonces hay que buscar otros ROMs para poderlos instalar meterlos en tu console y pues ya los puedes jugar es decir de los 15.000 no todos están en realidad ahí entonces bueno intenté jugar y corría bastante bastante mal aquí al mino y al principio pues no tienen problemas entonces como pueden observar la tasa de los frames por segundo nos aconsejará unos 5 o menos es totalmente injugable así que no les recomiendo jugar al Killer Instinct en esta consola a menos de que le hagan una actualización que pues viendo otros videos ya con las actualizaciones y demás el juego ya se vuelve más jugable pero a la fecha está por cierto me están dando una paliza pero como les digo esto es injugable va muy lento es realmente decepcionante el desempeño que da de fabricar al menos en esta consola para salirse simplemente hay que pulsar estos dos botones dos veces una y dos y ya saca al menú los jueguitos bien entonces bueno ese es en cuanto al 64 que les digo tiene problemas pero si en cambio te vas a jugar otra cosa más sencilla de emular no tenga tantas broncas como no sé veamos este a ver si le emula si está ahí estamos acá entonces en el Nintendo 64 me parece pues como les decía hay juegos que aunque aparece el nombre no está el room no aparece y me parece que este es uno de esos así que hay que estarle buscando o de preferencia si ustedes ya tienen su room mejor lo ponen en la tarjeta y listo porque como pueden observar ese pues no apareció vámonos entonces con otro de los miles de juegos que tiene esta consola a ver si este aparece y este es esto entonces Ultimate Mortal Kombat es un maldísimo en este juego pero vamos a entrarle a ver si logro hacer algo el novato por supuesto estamos en el Ultimate Mortal Kombat de la Nintendo 3 Super Nintendo o Famicom o como sea que le llamaran en su región entonces vamos a hacer algo acá ahí estamos de nuevo ahí estamos viendo y como ven no doy una en esto pero vamos a terminarlo entonces bueno es básicamente esto para la mayoría de las consolas que vienen aquí los emuladores el sistema corre muy bien solo el caso de el Super Nintendo y también sería el caso de el Dreamcast y la PSP son los que yo he tenido complicaciones así que bueno eso se arregla un poco cambiándole al sistema operativo y haciéndole algunos ajustes pero de fábrica digamos que son los sistemas que les van a costar trabajo que de plano no se van a poder correr aquí y todo lo demás corre totalmente sin ningún problema es bastante entretenida esta consola además de que pues es muy compacta esta es mi mano entonces es el tamaño de mi mano básicamente muy chiquita como les digo los botones no son muy cómodos que digamos las palanquitas están bien y para hacer por ejemplo los movimientos en los juegos de pelea y demás en este tipo de juegos por ejemplo hay que meterle créditos y luego ya se deja entrar y para hacer las diagonales y demás cuesta un poco de trabajo y todo por ejemplo este tipo de juegos es bastante entretenida además la pantalla se ve bastante bien tiene bastante resolución en los colores la verdad es que me gusta bastante esta pantalla y no tengo ninguna caja con ella aunque el detalle simplemente así como les digo son los botones que se sienten un tanto duros y medios chajones medios plasticosos igual que la cruceta pues no es de la mejor calidad que digamos perdón muy dejecutía tampoco esperen algo de una calidad superior o digamos normal media porque pues el precio es bastante reducido a comparación pues de atrás y más más lo bueno esa ha sido la revisión espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video que les haya servido y nos vemos